Por otra parte, el auspicio y financiamiento de la transnacional petrolera ExxonMobil de la acción unilateral de Guyana ante esta corte para validar el espurio laudo de 1899. Y por otra, la actuación de los secretarios generales de las Naciones Unidas, abandonando la práctica de más de 60 años de vigencia del Acuerdo de Ginebra, donde siempre reinó el mutuo, indispensable y obligatorio consentimiento de las partes para designar los mecanismos de resolución de la controversia. Más recientemente, Guyana decidió traspasar todos los límites racionales y dar al traste con la legalidad internacional. Motivada por la codicia e impulsada por los poderes hegemónicos, ha entregado concesiones de petróleo y gas en territorio maritim pendiente por delimitar. Guyana sabe que está actuando contrario a derecho, pues expresamente ha reconocido que la delimitación de las fronteras marítimas es un tema pendiente. En efecto, en la declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y Guyana, el 30 de septiembre de 2011, se recogió lo siguiente. Y cito, ambos ministros reconocen que la delimitación de las fronteras marítimas entre los dos estados sigue siendo un tema pendiente y coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones. Toda esta desviada e infractora actuación ha mostrado a Guyana como en realidad es un estado agresor, depredador del ambiente y violador de las leyes internacionales. Nunca, nunca, nunca una víctima. Señora Presidente, en su reciente historia política, el pueblo venezolano ha entendido que la participación se constituye en la base de una sólida y vigorosa democracia que combina la representatividad y el protagonismo del pueblo. El tema de la Guayana Esequiba ha sido y es un asunto de altísima trascendencia nacional. Este refrendo consultivo que se llevará a cabo sin falta es expresión de nuestro modelo democrático. Venezuela no le aceptará a Guyana que ataque su constitución y le pide a esta corte que deseche toda esta farsa y abuso de procedimiento que no solo distrae la atención de la Corte de asuntos de supertinencia y trascendencia, sino que también busca derogar nuestra Carta Magna. La inédita e inaudita solicitud de Guyana será una oportunidad para que la Corte detenga las pretensiones de instaurar el colonialismo judicial. Los venezolanos están ansiosos por votar para poder legar a las generaciones futuras el profundo orgullo que sintieron al haber defendido la Guayana Esequiba y la integridad territorial con su voto en esta gran consulta nacional. La llama sagrada de la independencia recorre hoy el país de palmo a palmo. El próximo 3 de diciembre el pueblo venezolano, fiel a su tradición democrática, irá a votar para demostrar al mundo que nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba son irrenunciables e incuestionables. Quisiera además resaltar el profundo orgullo que sentimos al ver ayer en esta sala a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana promoviendo activamente la participación de todo el pueblo en el referéndum consultivo. Venezuela nunca ha agredido país alguno, ni ha cruzado fronteras para invadir ni se ha anexado territorios. Venezuela ha sido víctima, como otros tantos países, de la herencia que dejó el imperio británico al despojar de su territorio a sus legítimos dueños y entregarlos a quienes nunca han tenido derecho sobre ellos. No puedo despedirme sin responder a las difamaciones más groseras que vimos ayer contra nuestro jefe de Estado y nuestro gentilicio. El presidente Nicolás Maduro es un verdadero demócrata que consulta y escucha al pueblo y un hombre de paz que promueve siempre el diálogo y la negociación para dirimir las diferencias. Nunca se ha aliado a las potencias que hoy están masacrando al pueblo palestino, que bombardearon Libia, Siria, Irak y Afganistán. Nunca. Venezuela es un pueblo de paz y nunca se dejará someter por potencia alguna y no se hará cómplice de despiadadas transnacionales en desmedro de la soberanía de los Estados. Señora Presidenta, el orden de la presentación de Venezuela será el siguiente. El profesor M. Benke abordará el carácter sin precedente de la demanda de Guyana y la ausencia de competencia, la falta de competencia prima facie para indicar las medidas solicitadas. El agente de la República Boliviana de Venezuela, su excelencia, señor embajador Samuel Moncada, dirá luego las conclusiones finales de Venezuela. Muchas gracias, señora Presidenta, miembros de la Corte, y solicito que le den la palabra al profesor M. Benke. Muchas gracias por su declaración y ahora le damos la palabra al profesor M. Benke. Señora Presidenta, miembros de la Corte, es un gran honor para mí comparecer ante la Corte en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy abordaré tres temas de mi presentación. En primer lugar, señalaré algunas de las deficiencias principales de la solicitud de Guyana. Posteriormente, demostraré que la Corte debería rechazar en su totalidad esta solicitud sin precedentes, debido a que, por una parte, constituye una injerencia ilegal en el dominio reservado indiscutible de Venezuela, y por otra parte, la Corte no tiene jurisdicción prima facie para decidir sobre esta solicitud de Guyana. Señora Presidenta, ahora abordaré algunos puntos que indican tres deficiencias principales de la solicitud de Guyana. La primera deficiencia es que ninguno de estos alegatos en la solicitud de las medidas provisionales son nuevos, ni para Guyana, ni para la Corte. ¿Ya se trata de la invalidez del laudo arbitral del 3 de diciembre de 1899? Es la pregunta número uno. ¿La importancia del Acuerdo de Ginebra para poder alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes? La pregunta dos. ¿O el desacuerdo en lo referente a la jurisdicción de la Corte en el proceso actual? Pregunta tres. Todos estos son asuntos que han sido conocidos por la Corte y por Guyana durante mucho tiempo. Un aspecto importante es que el referéndum consultivo el tema central de la solicitud de Guyana fue anunciado por Venezuela en una reunión realizada por el presidente de la Corte con los representantes de las partes el 26 de febrero de 2021. Bueno, mientras que Guyana solicitó un periodo de nueve meses a partir de la fecha de la orden que fijaba los límites de tiempo para la preparación de su memoria Venezuela indicó que y cito todavía no había decidido su posición en relación a los procesos y que a la luz de las supuestas graves implicaciones de la sentencia de la Corte del 18 de diciembre de 2020 para su soberanía era requerido por su constitución que se celebrara una consulta popular sobre este tema y esto por supuesto requeriría un periodo significativo de tiempo y además enfrentaba muchísimas otras dificultades para preparar sus alegatos Fin de la cita Señora Presidenta Miembros de la Corte ¿Cómo es posible que la convocatoria de un referéndum que fue anunciado a Guyana hace más de dos años ahora tiene como consecuencia una solicitud de medidas provisionales? Guyana ha tenido tiempo de sobra para traer a colación estos temas pero ha decidido mantenerse en silencio hasta ahora esto no es congruente con la esencia de la solicitud de estas medidas provisionales En lo referente a la quinta pregunta de este referéndum este requiere algunos comentarios específicos Esta pregunta aborda la potencial creación de una región administrativa de Guyana Esequiba y el desarrollo de un plan de atención integral que incluiría la emisión de cédulas de identificación y la incorporación de dicho estado en el mapa territorial de Venezuela Ninguna de estas acciones administrativas pueden afectar el supuesto título de Guyana sobre este territorio en disputa Con respecto a la emisión de las cédulas esto beneficiaría a la población de la frontera particularmente de aquellos que participan en actividades comerciales y cotidianas y asimismo aseguraría el libre tránsito de las personas en el área Finalmente la incorporación de la Guayana Esequiba en la cartografía de Venezuela es algo que Venezuela que tiene un reclamo plausible sobre este territorio en disputa ya hizo hace muchas décadas lo hizo hace muchas décadas y Guyana nuevamente lo sabe perfectamente La segunda deficiencia de esta solicitud de Guyana en última instancia es el resultado de la protesta de Guyana en contra de un referéndum que se celebrará en Venezuela el mes próximo es un tema interno nacional que no puede tener ningún efecto perjudicial sobre el supuesto título de Guyana en este territorio en disputa por esta razón es que no escuchamos nada o nada serio sobre este punto en los alegatos de Guyana el día de ayer mucho ruido pero muy pocas nueces esto debería ser suficiente para desestimar la solicitud de Guyana porque la jurisprudencia de la corte aclara que las medidas provisionales no pueden ser otorgadas cuando lo que la solicitud de estas medidas provisionales y cito lo que buscan evitar no puede en ningún caso o en ninguna medida afectar la existencia o el valor de los derechos soberanos reclamados sobre el territorio en cuestión fin de la cita en pocas palabras al parecer Guyana está malinterpretando profundamente el punto de este ejercicio democrático por venir porque de alguna manera interpreta este referéndum entre otras cosas como la intención de Venezuela no solo de rechazar el laudo arbitral de 1899 y la jurisdicción de la corte sino también como su intención de recurrir a una acción unilateral claramente el caso de Guyana gira en torno a una presunta intención que es completamente hipotética es hipotética las medidas provisionales nunca han estado no están y no pueden estar basadas en un demandante acusando al demandado de tener una intención hipotética de no respetar la decisión o el derecho internacional la violación del derecho internacional es en la mayoría de los casos una cuestión de hecho no de intención este punto está bien ilustrado en la práctica de la corte en el caso de jurisdicción pesquera el reino unido solicitó y la corte otorgó medidas provisionales no sobre la base de la intención que tenía Islandia de adoptar normas sobre los derechos de pesca sino porque el estado había tomado medidas concretas en este sentido en Costa Rica versus Nicaragua mientras Costa Rica había alegado algunas intenciones por parte de Nicaragua el análisis de la corte se concentró en los anuncios explícitos que había hecho Nicaragua de que realizaría algunas actividades en el territorio en disputa en este sentido no podemos evitar comparar esta solicitud de Guyana con la famosa novela de Cervantes Don Quijote en la cual el personaje principal ataca los molinos de viento porque él cree que son gigantes feroces pero ninguna de las preguntas objetadas en el referéndum es un gigante feroz la tercera deficiencia de estas medidas provisionales de esta solicitud de medidas provisionales es que esta solicitud que fue incoada por Guyana hace 5 años ya alegaba que Venezuela pretendía utilizar la fuerza en apoyo de una solicitud de que la corte decidiera y que declarara que Venezuela no debía usar la fuerza y ni tampoco podía amenazar el uso de la fuerza contra Guyana Venezuela aclaró en su memorándum de 2019 que cito no iba a recurrir al uso de la fuerza no solamente porque esto está prohibido por el derecho internacional sino además porque tiene una política regional de paz integración y solidaridad fin de la cita en ese entonces la corte y con toda razón no le prestó ninguna atención a estos alegatos infundados de Guyana Guyana ahora regresa con estos mismos alegatos en la forma de una solicitud de medidas provisionales yendo incluso más allá y afirmando que Venezuela pretende rechazar las sentencias de la corte sin embargo no puede ser para citar el caso de las pruebas nucleares la función de la corte contemplar que un estado no va a cumplir con su sentencia y ciertamente no sobre la base de una mera hipótesis con respecto a lo que un estado puede o no puede tener la intención de hacer señora presidenta la solicitud de Guyana en última instancia se basa en la premisa injustificada de que la corte ya ha decidido sobre el fondo a su favor a partir de ese punto entonces Guyana postula que Venezuela pretende rechazar esa futura sentencia y le solicita a la corte que ordene a Venezuela aceptar esa futura sentencia este es un intento sin precedentes que no solamente va en contra de la naturaleza misma y de la razón de ser de las medidas provisionales sino que también va en contra de la función misma de la corte conforme al artículo 38 párrafo 1 que dice resolver las disputas Guyana le pide a la corte nada menos que prejuzgue el fondo de la disputa pendiente antes de aprobar explícitamente el reclamo de Guyana y que le ordene a Venezuela que ni siquiera mantenga su propio reclamo claramente esto denota un abuso del proceso por parte de Guyana señora presidenta miembros de la corte permítanme referirme ahora a mi segundo argumento con respecto a la injerencia de Guyana con el dominio reservado de Venezuela como Guyana ha indicado su único objetivo es lograr que la corte le ponga el fin a una consulta nacional del pueblo venezolano que está de conformidad con la organización constitucional de Venezuela pero hay un problema inevitable en esta solicitud de Guyana el problema es que si hay un área que sin duda alguna recae dentro del dominio reservado de Venezuela es esta no existe nada en el derecho internacional que le permita a Guyana dictarle a Venezuela a través de la corte como sus órganos constitucionales deberían realizar sus funciones señora presidenta permítame recordarle que es una práctica común del derecho constitucional celebrar referendos especialmente cuando las fronteras o la extensión de un territorio nacional se encuentran en juego consultar la opinión popular sobre estos temas pertenece en principio al dominio reservado de los estados de hecho Gerald Fitzmaur describió y cito las relaciones entre un estado o gobierno y sus propios nacionales o población es el rincón más sacrosanto del dominio reservado este principio fundacional es inherente al artículo 2 párrafo 7 de la carta de las naciones unidas la cual se refiere a temas que básicamente se encuentran dentro de la jurisdicción nacional de cualquier estado el antiguo presidente de la corte internacional de justicia el juez Gilbert Guillaume en su comentario del artículo 2 párrafo 7 de la carta de las naciones unidas señaló que esta disposición y cito se impone al conjunto de los órganos de las naciones unidas y se aplica a todas las funciones asumidas por esos órganos incluyendo la corte como el principal órgano judicial de las naciones unidas la corte sabe todo esto muy bien ya que la misma sostuvo en nicaragua versus estados unidos que y cito la la política nacional de un estado recae dentro de su jurisdicción exclusiva siempre y cuando por supuesto que no viole ninguna obligación del derecho internacional fin de la cita y se agrega que un estado que es libre para decidir sobre el principio y sobre los métodos de consulta popular dentro de su orden nacional es soberano para fines de aceptar una limitación de su soberanía en este campo fin de la cita pero precisamente venezuela nunca ha aceptado ninguna limitación del derecho internacional sobre su poder soberano para decidir si como y cuando va a consultar a su población por medio de un referendo la organización de este referéndum claramente recae dentro del dominio reservado de venezuela mientras que ningún ninguna obligación del derecho internacional podría incidir en su celebración ni en su contenido guyana no alega ninguna base para ninguna limitación de este dominio reservado esto se debe a que no existe nada en el derecho internacional que le permita a guyana dictarle a venezuela nuevamente a través de la corte instrumentalizada en forma oportunista como sus órganos constitucionales deberían realizar sus funciones democráticas sería inédito que un estado obligue a otro a desistir una consulta popular nacional también sería inédito que la corte le indique a un estado que no consulte a su población en un tema tan crucial en la misma línea la corte recordará que no prestó ninguna atención en 2022 a la solicitud de Nicaragua en presuntas violaciones de los derechos soberanos y espacios marítimos en el mar caribe Nicaragua versus Colombia de que se le ordenara a Colombia asegurar que una sentencia de la corte constitucional colombiana no podía impedir la ejecución de la decisión de la corte en el 2012 esto es por supuesto porque la corte no puede interferir con procesos constitucionales puramente internos asimismo es inconcebible que la corte ahora quiera adoptar medidas provisionales que interfieren con la celebración de un referéndum democrático según lo solicitado por Guyana señora presidenta miembros de la corte ahora me referiré al tema de la falta de prima fase de jurisdicción prima fase de la corte para admitir esta solicitud de Guyana no existe duda alguna para tomar prestado la redacción de la corte en el caso de Nicaragua de que la corte y cito no deberá formular medidas provisionales a menos que las disposiciones alegadas por el demandante parezcan prima fase sentar una base sobre la cual la jurisdicción de la corte podría estar fundada fin de la cita asegurarse de que la corte tiene jurisdicción sobre su solicitud por lo tanto debía haber sido una consideración clave para Guyana sin embargo esta solicitud apenas tocó el tema Guyana apenas afirmó en un solo párrafo esta línea de argumentación en la audiencia del día de ayer el señor Reichler fue incluso más limitado en su enfoque y apenas señaló y cito que no hay duda sobre la jurisdicción de la corte mucho menos la jurisdicción prima fase luego de la decisión del 18 de diciembre de 2020 confirmada por la del 6 de abril fin de la cita este enfoque es errado por una razón muy poderosa la decisión de la corte sobre su jurisdicción en el fondo es distinta de su jurisdicción prima facie para abordar esta solicitud presente de Guayana y por la razón sencilla de que el objeto de la solicitud de las medidas provisionales es fundamentalmente diferente el hecho de que la corte declaró que tiene jurisdicción para admitir una solicitud sobre el fondo no significa necesariamente que tenga jurisdicción prima facie para admitir cualquier solicitud de medidas provisionales sobre la única base de que el demandante afirme que se relaciona con el caso pendiente de lo contrario es imperativo que la solicitud de medidas provisionales permanezca dentro de los confines de la jurisdicción de la corte esto se debe a que como la corte lo ha dicho en el pasado y cito una incidencia procesal no puede ser aquella que transforme el caso en un caso diferente fin de la cita sin embargo o el control de facto sobre ningún territorio que haya sido adjudicado a la Guyana británica según el laudo arbitral de 1899 fin de la cita como expliqué al comienzo Guyana tiene una historia de asustar con las supuestas intenciones de Venezuela con respecto a este territorio en disputa la corte sin embargo no tiene jurisdicción para otorgar medidas que abordan un intento hipotético de tomar medidas hipotéticas que hipotéticamente estarían en violación de los derechos de Guyana derechos que en cualquier caso no son plausibles finalmente Guyana solicita una orden de no agravación esta solicitud debe ser rechazada ya que como la corte ha dejado muy claro y cito tales medidas solamente pueden ser formuladas como una adición a medidas específicas para proteger los derechos de las partes fin de la cita dado que las condiciones para formular las medidas provisionales específicas solicitadas por Guyana no se cumplen la corte y cito nuevamente no puede formular medidas únicamente con respecto a la no agravación de la disputa en cualquier caso la solicitud sin precedentes e injustificada de que se impongan estas medidas sobre Venezuela solamente se debe rechazar no solamente irían en contra de la jurisprudencia constante de la corte sino que además serían inapropiadas desde el punto de vista legal a la luz de las acciones cerradas de Guyana según lo descrito por la vice presidenta de Venezuela el día de hoy por lo tanto la corte debería desestimar in toto la solicitud de Guyana de medidas provisionales dado que tales medidas infringen el dominio reservado de Venezuela y la corte carece de jurisdicción prima facie sobre estas medidas señora presidenta distinguidos miembros de la corte esto concluye mi presentación les agradezco por su atención y le pido amablemente que le den la palabra a la gente de Venezuela su excelencia el embajador Samuel Moncada para sus comentarios de conclusión y los alegatos finales de Venezuela gracias gracias profesor por su declaración ahora invito a la gente de Venezuela su excelencia al señor Samuel Moncada para que tome la palabra señora presidente respetados miembros de la corte señoras y señores el diferendo sobre la Guayana Esequiba es la historia de un territorio venezolano ocupado ilegalmente por una potencia colonial el Reino Unido bajo la amenaza del uso de la fuerza y que junto con los Estados Unidos comitieron fraude en la negociación del tratado de Washington de 1897 y en el arbitraje que permitió el robo territorial a Venezuela en una palabra el diferendo sobre la Guayana Esequiba es la historia de un delito del cual la República Cooperativa de Guayana se benefició el fraude de París de 1899 fue tan grave que el Reino Unido aceptó firmar un tratado para corregir la injusticia cometida por los imperios en 1966 el Reino Unido de Gran Bretaña la Guayana Británica y mi país acordaron buscar una solución satisfactoria y mutuamente aceptable para el arreglo práctico de esta controversia hoy la República Cooperativa de Guayana está obligado por las disposiciones de este arreglo y debe honrarlas señora presidenta en el derecho internacional no hay restricción sobre la celebración condiciones o alcance de un referendo sobre temas relativos asuntos esenciales de la vida de una nación en el caso de la integridad territorial de Venezuela sobre la Guayana Esequiba no hay disposición en el acuerdo de Ginebra de 1966 que impida que la República Boliviana de Venezuela organice un referéndum sobre sus derechos territoriales las medidas provisionales solicitadas por la República Cooperativa de Venezuela para impedir que Venezuela lleve a cabo un referéndum popular sobre sus derechos sobre la Guayana Esequiba están en violación del derecho internacional además esta solicitud representa un intento por abusar la Corte con el fin de intervenir en los asuntos internos de un país signatario y fundador de la Carta de Naciones Unidas como Venezuela acaso Guayana quiera hacer caso omiso de los principios de soberanía y de autodeterminación consagrados en la Carta por una parte hay un intento de ocultar la verdad histórica acerca del despojo territorial y del nulo laudo de París de 1829 pero también hay un intento una pretensión de silenciar la voz del pueblo de Venezuela que ha padecido por dos siglos la ocupación agresión y el coronalismo judicial en cuanto a la Guyana Esequiba en pocas palabras las acciones de Guyana buscan silenciar la memoria de un pueblo que generación tras generación no ha olvidado la extensión de su geografía nacional y nunca renunciar a su derecho de soberanía sobre la integridad territorial estas son las razones por las cuales hemos llamado a un referéndum en Venezuela estas son las razones por la cual el 3 de diciembre de 2023 todos los venezolanos se darán cita en las urnas señora presidente respetados miembros de la corte en conclusión le someto el alegato final de la república bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 60 de las reglas de la corte y en consideración de la solicitud de formular medidas provisionales por parte de la república cooperativa de Guyana en sus alegatos orales la república bolivariana de Venezuela respetuosamente alega que por las razones explicadas durante estas audiencias la república bolivariana de Venezuela solicita a la corte que rechace la solicitud de medidas provisionales incuados por la república cooperativa de Venezuela por último permítame expresar en nombre del gobierno del pueblo de Venezuela nuestra profunda gratitud a usted señora presidente a los miembros de la corte por su amable atención estamos muy agradecidos a sí mismo con todos los que han participado en esta sesión el secretario su personal así mismo agradecemos a los intérpretes que han hecho un trabajo excelente en particular estamos muy agradecidos porque estos alegatos porque estos alegatos han sido presentados y traducidos al idioma español agradecemos al distinguido agente de Guyana y a su distinguida delegación y por último quisiera expresar mi profunda gratitud a nuestra delegación incluido a nuestro brillante equipo legal señora presidente respetados miembros de la corte de la corte esto concluye mi declaración gracias con esta declaración ponemos fin a esta ronda de declaraciones de la república venezuela de conformidad con la práctica usual le solicito a los agentes que se mantengan a disposición de la corte a fin de suministrar información adicional nuestra medir nuestra decisión será tomada a la brevedad posible los agentes serán informados acerca del día en que esto se hará ya que no hay otro tema a tratar cerramos esta audiencia muchísimas gracias